que son promotores de esas. Nos vamos a reunir en México la próxima semana para analizar un proyecto integral para el desarrollo de esta industria que tenga que ver desde la producción hasta la comercialización en donde participa la investigación, en donde participen las universidades donde participa el gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, los diputados pero que pongamos perfectamente en las reglas qué es lo que tenemos que hacer cada quien qué tenemos que hacer los productores, qué tiene que hacer el gobierno del estado los gobiernos municipales y el gobierno federal pero que nos digan exactamente qué es en un papel cuáles son nuestras funciones para un proyecto integral para el desarrollo de esta región he recibido también, señores secretarios, señor presidente municipal y llevo la tarea también, recibí varias solicitudes aquí hace un rato de las señoras que me hicieron favor de entregar y yo me llevo la tarea porque hay proyectos que tienen que venirse a dar acá los prometes, los tapas, este tipo de proyectos que son pequeños apoyos pero que hacen la diferencia en un pequeño proyecto para seguir creciendo en estas pequeñas industrias pequeños negocios que pongan en actividad a las mujeres que además yo lo puedo decir con toda claridad el hecho de haber sido presidente municipal, haber sido diputado haber trabajado con el presidente cuando fue gobernador como secretario del trabajo en el gobierno del estado me ha dado la oportunidad también no de platicar yo fui presidente municipal de una zona rural en el norte del estado de México y conozco perfectamente cómo pueden funcionar los proyectos que llevan a cabo las mujeres pero las mujeres trabajan con una mayor honestidad perdón por la noción de las mujeres que trabajan pero ese es el objetivo miren, llevo mucha tarea en un solo día no se puede recorrer ni resolver pero sí me llevo la convicción de que en conjunto con el gobierno del estado con el señor gobernador podemos hacer muchas cosas en conjunto yo me comprometo sí a que analicemos de qué manera podemos apoyar aquí señor delegado para que traigamos si no todos algunos proyectos que puedan ser útiles para generar riqueza y para generar empleo